Luz de un radio de luna, la clara del alma al amanecer, me llena de ti a toda la hermosura, me saque la verde que aprendo a qué. Quiero saltar de la rama de un roque, y la naturaleza voy a echar a volar. Tengo la puerta del viento del norte, y esa granura que tiene el mar. Un puño de tierra, de arena, de nieve, hace tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me lleve, yo dejo de ti, no sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roque, y la naturaleza voy a echar a volar. Tengo la puerta del viento del norte, y esa granura que tiene el mar. ¡Gracias! 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 Gracias.